Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Nosotras tenemos un serial que se llama Amy Whitney, que homenajea a estas dos grandes figuras, Amy Winehouse y Whitney Houston, a las que adoramos. Está hecho desde el respeto, pero también desde el humor. Y pues nos apetecería muchísimo que vosotras hicierais de Amy y Whitney en el día de hoy. ¿Os atrevéis? Yeah. Yeah. Madre mía, qué barbaridad. Me quiero ver. Ah, que tiene una red aquí. Espera, que no le han quitado la redecilla. Espera, claro, que estás aquí desentrañando. Esto está pasando, ¿eh? Esto está pasando, efectivamente. Es que es como una peluca de Bisbal al principio, ¿no? Bisbal en sus orígenes, sí. Me encanta. Para los de la radio se acaba de marcar un paso de Bisbal con giro completo de 360 grados. Bueno. De los creadores de Corticorny llega ahora Amy y Whitney, dos divas muy vivas. Amy, Amy, ¿qué? ¿Qué haces? Estoy diseñando. He visto que ahora te puedes sacar un pastón. Diseña ropa, perfumes, sandalias, le ponen tu cara y a cobrar. Pero, tía, ¿tú sabes diseñar? Lo hace Victoria Beckham. No puede ser muy difícil. Hombre, he visto así. Mira lo que he creado. ¿Qué es? ¿No lo ves? Un bolso. ¿Y dónde está la cremallera? ¿Por dónde se abre? No se abre. Es lo original del bolso. Que lo llevas, pero no lo puedes abrir. ¿Lo entiendes? Amy, eso es un bolso de mierda, Kari. Yo lo llamo bolsonaro. Hombre. Para un bolso de mierda no es mal nombre. Y he compuesto una canción protesta. Un tema anti-Trump. Ah, eso me interesa. ¿Quieres que te lo cante? Venga, claro. Tiritram, tram, tram, tiri... No, no. Uy, ¿qué digo? Tirititram, tram, tram, tram. Anda, que yo también me he ido. Tirititram, tram, tram. Tirititram, tram, tram. Tirititram, tram, tram. Muy Trump, sí. Muy Trump. Economía del verbo. Así el mensaje llega directo. Pero a ver, Amy, es que no queda claro si es una canción protesta o una canción patriota. Patriota sería si dijera... Tírate a Trump, tram, tram, tram. Tírate a Trump, tram, tram. Tírate a Trump, tram, tram. Tírate a Trump, tram, tram. No, no, pero es que eso más que patriótico es patético. Porque vamos, yo no sé cómo puede Melania. Que no podrá, no podrá. Ay, qué asquico. Peores cosas nos hemos metido tú y yo en el cuerpo, nena. Eso también es verdad. Por cierto, me voy a poner una raya. Pero ¿y por qué te ríes? ¿Que has vuelto a fumar ya o qué? No, es que me he acordado de un meme sobre los patriotas. ¿Y qué tiene gracioso es el patriota? Pero tú sabes lo que es ser un patriota. Te ha tocado más difícil, ¿eh? A ver, hazme una frase con la palabra patriota. Pues voy a hacerme una raya. ¿Quieres patriota? Ay, es que ese meme se me hace ahora muy bueno. ¿Todo por la patria? Sí, todo por la napia. Venga, vamos a cantar. Ah, no. Ah, soy yo. Ah, nos hemos cambiado. Sí, vale. Venga, vamos a cantar tu canción, Protesta, porque a mí me ha gustado. Venga. Venga, a todo el mundo. Un, dos. ¡Venga, vamos a cantar tu canción, Protesta, porque a mí me ha gustado el JOEL. Gracias.